Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi cuatro cero Yeah Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Brrrr Brrrr No No